Sinusitis, ¿cómo trabajarla o cómo sanarla? Bueno, vamos a descongestionar las dos áreas, que son las fosas paranasales frontales y las maxilares. Bueno, ahí es donde se congestiona sobre todo la mucosidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Presionando lo que es la parte central de aquí de la frente, entre las dos cejas, con la lengua en la parte superior. Por 20 segundos al mismo tiempo vas a hacer ese efecto. Ahí vas a descongestionar el hueso bómer, que es el que balancea, a través de las fosas nasales, se balancea hacia delante y hacia atrás al presionar esos dos puntos, y es lo que hace el efecto de la descongestión. Una vez que ya lo hagas, bueno, ya lo descongestionas, pero hay que drenarlo. ¿Cómo le haces? Vas a trabajar esta área hacia atrás de las orejas, que ahí está un dren linfático. Lo vas a hacer unas tres veces o seis veces, en este sentido. Y después también aquí, aquí también le puedes hacer uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y después lo vas a descongestionar igual, hacia atrás de los oídos. Tres, seis o nueve veces, como tú te sientas. Y después, ya que lo tienes ahí, lo vas a drenar hacia abajo de los huesitos. Tres, seis o nueve veces. Y te aseguro que se te va a descongestionar esa parte. Y la sinusitis va a mejorar muchísimo o va a sanar, ¿ok? Dime cómo te fue. Tres, seis o nueve veces. V back video. Gracias.